Hola que tal mi gente de Cúcuta, yo soy Franco de Nod Music Un saludito para la gente de Urbana Music HD También les quiero dar un pedacito de mi nuevo sencillo, Desnuda, dice Ella me dijo en el oído que quería hacerlo conmigo Desnuda, la besé por el cuello, la jale por el pelo Y la comencé a encitar Gracias mi gente